Cuando hacemos un diagnóstico de estas enfermedades, lo primero que le tenemos que dar es un mensaje optimista porque disponemos de opciones de tratamiento, y digo opciones en plural, es decir, no tenemos un tratamiento limitado que si no funciona ya no podemos ofrecerle nada. Tenemos la suerte de vivir en un entorno desarrollado en el cual disponemos y tenemos acceso a numerosas estrategias de tratamiento. Siempre que diagnosticamos estas enfermedades, el hematólogo tiene una secuencia ya en la cabeza de qué vamos a ir haciendo si la enfermedad evoluciona o no funciona el tratamiento o hay que suspenderlo de forma precoz por un efecto secundario, y ese mensaje de opciones de tratamiento y de nuevas estrategias que podemos utilizar es un mensaje que genera gran optimismo y más que esperanza, lo que sí es cierto es que relaja al paciente en el sentido en el que sabe que si las cosas no van bien, porque no van bien en todos los pacientes, hay más cosas sobre las que trabajar y que su médico las conoce y sabe qué hacer, y las comparte con él y sabe que durante todo ese seguimiento va a ir viendo qué es lo mejor para la enfermedad y para el paciente que tiene la enfermedad. Gracias por ver el video.